¿Qué tal amigos de nuestro canal de YouTube? Los saluda nuevamente David Prehansen. Ya estamos dentro del acto del presidente Donald Trump acá en la propia pista del aeropuerto internacional de Ocala. Cerca de las 12 del mediodía, las miles de personas que se encontraban congregadas en la parte exterior fueron entrando progresivamente. Hay un hecho que destacar, muy pocas utilizan máscaras, la mayoría está sin ellas y por supuesto, como ustedes lo aprecian, no hay ningún tipo de distanciamiento social. Cerca de las 3 de la tarde comenzó este acto. Recuerden que está previsto que el presidente llegue a las 4 de la tarde. Vamos a mostrarles la pista del aeropuerto porque hay otro hecho curioso y es que el Air Force One no puede aterrizar en este aeropuerto, por eso es que el presidente Trump llegará en un avión más pequeño. Hay un candidato al Congreso de los Estados Unidos que está hablando en este instante. Ustedes ven las tarimas completamente repletas de los seguidores del presidente Trump que han venido llegando. Repetimos en el anterior contacto, desde las 8 de la mañana había personas a las afueras del aeropuerto internacional de Ocala acá en el centro de la Florida. A las 4 de la tarde entonces está previsto este evento multitudinario con varias miles de personas acá en este punto tan importante de la geografía de la Florida. Recordemos que hace tan solo horas el presidente estuvo en la ciudad de Miami en un evento con un canal de televisión. Esto demuestra lo importante que es el estado del sol en la campaña presidencial de cara a las elecciones del próximo 3 de noviembre. Yo soy David Frehansen, los mantenemos al tanto por nuestro canal de YouTube. Sigan informados. Volvemos en tan solo algunos minutos.